Es increíble como a veces utilizamos palabras en forma habitual y no nos damos cuenta lo cerca que están de su verdadero sentido. Es el caso de armario. Bueno, antes los armarios eran donde se guardaban las armas. O el rey tenía un hombre de confianza a quien le contaba sus secretos y le dictaba cartas y era justamente el guardador de los secretos, el secretario.